No sé por qué, pero me miran, siento que esto es mal No sé lo que es, pero entregar, ¿qué encuentran en mirar? No sabes que ayer todos me miran, no estoy seguro ya Otra ciudad, tras Navidad, no dejan de mirar En el balcón siempre hay un mirar, desde la acera a Sarabocera No el estanco me mira sin descanso y en la playa me mira la toalla Siento, me están persiguiendo, estoy viendo Esa mirada te va tan atrás, no sé lo que hay, tras la puerta está abierta Esa mirada no se puede aguantar Se va la luz, todos me miran, hasta la oscuridad Cambio de look, también miran, no dejan de mirar En el balcón siempre hay un mirar, mi destina utiliza un telescopio Esto es el colmo de la indiscreción, todos son miradas descaradas Siento, me están persiguiendo, estoy viendo Esa mirada te va tan atrás, ojos, solo veo ojos, me lo son Esa mirada no se puede aguantar Esa mirada no se puede aguantar Siento, siento, siento Siento, siento En el balcón siempre hay un mirar, mi destina utiliza un telescopio Esto es el colmo de la indiscreción, todos son miradas descaradas Siento, me están persiguiendo, estoy viendo Esa mirada te va tan atrás, ojos, solo veo ojos, me lo son Esa mirada no se puede aguantar